¡Vámonos a mi pantalla! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos a mi pantalla! ¡No! ¡Qué cielo! ¡No! 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 Estamos aquí en el Cristo del Corcovado, miren qué belleza, aunque está lluviendo, pero estamos emocionados porque aquí es invierno, pero miren, gloria a Dios, y aquí tenemos a Rafita y a la Lore que están comprando, pero miren nomás, el amor de Dios que abre sus brazos para recibirnos, amarnos y querernos, quédense con nosotros, continuaremos en un momento, desde Corcovado, en Brasil, el Redentor. ¿Quieres grabar, Fernanda? Esto es hablado, así que digan algo. ¡Hola! ¡Dos Río de Janeiro! ¡Dos Río de Janeiro! ¡Dos Río de Janeiro! ¡12 Río de Janeiro! ¡Teimo 번 concerto! ¡Cualgeschổi de los Río de Janeiro! ¡H former Río de Janeiro! Amén. Estamos en la iglesia de San Francisco Javier y aquí tenemos una de las reliquias que es increíble como la santidad, el amor, una reliquia de Francisco Javier. Miren nomás, que cosa tan increíble que podemos compartir con ustedes desde aquí, desde el río de Janeiro, en la iglesia de Catedral San Francisco Javier, su reliquia, una persona, un sacerdote que dio su vida para entregar la educación al Señor Cristo en la mano, compartiendo la vida eterna. Que Dios los bendiga, sean con nosotros. Aquí en Cristo del Corcovado, que se está subiendo. Miren nomás, qué belleza. Aquí el Cristo del Corcovado. Está así todo, todo, todo. Y aquí esta requinita linda. Estamos acá, aquí están en invierno, así que está todo mojado, pero está preciosísimo. Miren aquí la gente y ahora les vamos a enseñar un poquito de la ciudad. Miren un poquito de la ciudad. Miren nomás, allá abajo está la ciudad. Eso. Un poquito allá abajo está la ciudad. Qué belleza, miren nomás, ahí está Copacabana. Oh, precioso, precioso. Y aquí tenemos a Chuy. Hola, Chuy. Tenemos a Chuy, ahí está, miren. Ok. Se mide ahí, ahora sí se lubló casi completamente, pero ahora sí, el Cristo del Corcovado. Qué emoción. Bienvenido a la celebración. Bienvenido. 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 Mira aquí, mira aquí. Mira, mira, mira. Eric, 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 Eric. No te salgas de la línea. Oh. ¿Qué? ¡Aca, aca! ¡What the hell are you talking about? ¿Cómo to Benjamin? ¡You would've been sorproder! ¡Say hi! ¡Last time that we started! ¡Yeah! ¡Gracias! 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 El dinero, el poder pueden ofrecer un momento de embriaguez, la ilusión de ser felices. Y terminamos empachados pero no alimentados. La juventud tiene que ser fuerte, alimentarse de su fe y no empacharse de otra cosa. La misa de acorrida en la playa de Copacabana. Milhares de fieles acompañaron la celebración, incluso debajo de la lluvia. La misa de acorrida de la Jornada Mundial de Juventud tuvo inicio con el padre Fábio de Mello cantando buenas vidas para el Papa. El suco de cabello es diferente. El suco de cabello es diferente. En la celebración, en la celebración, la importancia de la fe. Ouvimos decir que los cariocas no gustan del frío y de la lluvia. Pero ustedes están mostrando que la fe de ustedes es más fuerte que el frío y el lluvia. El benedicto Dei Omnipotentis, Fateris, et Filii, et Spiritus Sancti. Descenda su per vos, et maniat semper. Amén. Soy el padre Luis Alberto Guido. Para saludarlos, aquí gracias a Dios y darles una bendición. Para presentarles mi nuevo libro que se titula Amar con Sabiduría es saber volar. Ya lo pueden obtener en la parroquia, en la oficina de la parroquia, en Nuestra Señora de Perpetuo Socorro. O también por internet en Amazon.com. Es un libro de poesías, oraciones y reflexiones. Oraciones, poesías y reflexiones sencillas para entender para toda la familia. Puede comprarlo por un precio de 10 dólares. Gracias y les esperemos por su apoyo. Que Dios les bendiga. Hasta luego. Bendiciones. No se vayan eh, que continuamos en un momento. Buenos días queridos hermanos. Estamos aquí una vez más mi esposa Claudia y un servidor Jorge para hacerle la gran invitación al gran congreso de sanación aquí en el Salón Full and Wire. Este próximo 19 y 20 de octubre. Los invitamos. Va a estar como invitado especial con nosotros. Acompañándonos a toda la renovación carismática. El obispo auxiliar Rutilio del Riego. Y también vamos a tener desde Venezuela a nuestro hermano el padre Inocencio Llamas. Es escritor del libro El Rosario de la Liberación. También vamos a tener a Ema Hurtado de la diócesis de Sacramento. Que nos va a estar acompañando con unos temas preciosos. Hablando de la dignidad de la mujer. Para que invitemos a todas las familias, a toda nuestra familia. Va a ser de gran bendición que vengamos todos a este gran congreso de sanación con el Ema. El poder sanador en las familias de tu fe y de mi fe, mi hermano. Y también vamos a tener en la alabanza a nuestro hermano Joan Sánchez. Que nos acompaña. Y una vez más, por segunda vez en esta ocasión aquí en el Salón Full and Wire. Va a estar con nosotros, Son by Four. Vamos a tener también algunos otros invitados en la alabanza. Y todo el equipo de evangelización de la diócesis de San Bernardino. La renovación carismática. Dios les bendiga. Este mar, la playa, y a todos ustedes me viene a la mente el momento en que Jesús llamó a sus primeros discípulos a orillas del lago de Tiberias. El Papa Francisco, durante la Jornada Mundial de Juventud aquí en el Rio de Janeiro, durante todos estos días, es el que hace que pasear por entre el pueblo. Aquí está el brazón del Vaticano. Aquí está el brazón del Vaticano. El Papa número 1. El Papa número 1. Aquí dentro podemos observar los bancos. Los bancos. Los bancos. Los bancos. Él. Este Tiere, para ingresos. Los bancos. El Papa, con custo de otra del lago de Tiberias Ades. El Papa, con esa página a undertakeamente un poco en el partido donde el Paduías del Valle. al lado del Papa Móvil vehículo confortable espacio para dos personas aquí a frente a cobertura de vidro mas nada blindado el Papa fez cuestión de pasear tranquilamente por entre el pueblo por entre los peregrinos el dato está ahí presentado para ustedes en la red de vida de televisión el Papa Móvil, utilizado por el Papa Francisco en el Rio de Janeiro durante la jornada mundial de la juventud Valéria Guiá, en la JMJ de Rio 2013 el Papa, varias veces paró y abençoó a los niños, como un argentino de cuatro meses por los padres pasando bien cerca y los pies dejando este rastro de histeria y de emoción cuando el Papa Móvil apareció en el palco Francisco fue recibido con la música que sea bienvenido del padre Fabio de Mello y por los jóvenes que representaban un milión y cem millones de católicos alrededor del mundo el primer discurso del Papa fue de improviso siempre ovi decir que los cariocas no gustan del frío y del chupo pero ustedes están mostrando que la fe de ustedes es más fuerte que el frío y del chupo le enviamos un saludo Francisco le recordó como un ônibus en la Guiana Francesa impedió un minuto de silencio la joven que morreu cuando vía para la jornada le enviamos un saludo y un fuerte aplauso 5 jóvenes representando cada continente deram as boas-vindas queremos tener un presente un presente a cerimonia prosseguió como una presentación artística y con Fafá de Belén que se presentó con la cantora Nazaré Araújo ser mistero ahora y siempre ni una explicación sabe explicar en más un discurso que esta vez estaba programado Francisco le recordó a los jóvenes la importancia de la evangelización y usó más una vez su bordeón Bote fe Bote esperanza y Bote amor Antes de ir embora abençoó a multidón saqueaba milagrosa no se vayan ¡Suscríbete al canal! ¡Escúchido! ¡Escúchido! Aleluya, 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 Resucitó Una gran señal apareció en el cielo Una mujer, una mujer vestida del mundo Una luna, vamos usted Y una corona de dos estrellas Está en cifra y grita Con los tormentos que da la luz La, 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 la La, 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 la ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No se vayan, que continuamos en un momento. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Rejame, rejame, le voy a decir que nos cante una canción. ¡Bueno! mi amor me suélo muy bien de Italia viva 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 bon dia viva 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Uh! ¡Balaguay! ¡Balaguay! ¡Y esta bendición es para ustedes y para todos sus familiares! ¡Que el Señor les bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo!